Comunicación con nosotros Rafael Pérez Elizalde, quien es bioquímico y está en uno de estos laboratorios. Marcela Navarro, Sergio Suárez y Noelia Nieto los saludamos. ¿Cómo le va Rafael? Gracias por atender. Bien, ¿cómo le va? Buenos días, encantado. Muy bien. ¿Tienen muchas personas que acuden a diario justamente a buscar el testeo que ustedes llevan adelante? Sí, sí, se busca mucho porque por ahí hay muchas dudas, sobre todo cuando ha habido un contacto, un posible contacto positivo y no tienen síntomas. Entonces creo que sobre todo en jóvenes se da mucho la preocupación de ser portadores asintomáticos del virus y eso crea una responsabilidad y buscan tratar de ver eso. Si ese posible contacto ha hecho en ello, lo ha transformado, casi todos son asintomáticos los que vienen para ver si son transmisores del virus o no, que esa es la preocupación sobre todo de los chicos jóvenes que saben que tienen esa gran capacidad para transmitir el virus. Rafael, con respecto a la gran cantidad de muestras que están haciendo por día, ¿cuántas? ¿Y de ese qué porcentaje les da positivo? Y nosotros estamos procesando entre 50 y 70 muestras por día y los positivos son un 30% más o menos. Esto ha aumentado porque hasta hace días atrás procesaban 30 aproximadamente por día, ¿no? Sí, ha ido aumentando a medida también que ha ido aumentando la circulación viral y ha ido aumentando también el porcentaje de positividad también en las últimas semanas. Las últimas dos semanas de un 10, un 15% que teníamos al principio ha aumentado ya hasta un 30% casi, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿qué tipo de análisis hacen y cuál es la certeza de decir yo tengo el virus o lo tuve o lo tengo? Depende del tipo de análisis. Hacemos dos tipos de test. Uno es un test rápido que el resultado está en una hora que es cualitativo, que determina si uno lo tiene o no y si lo estaría cursando o no al virus o si nunca estaba en contacto con el virus. Lo importante de este estudio es que hayan pasado siete días desde que uno tuvo el contacto con el COVID positivo para que el organismo crea anticuerpos. Esto funciona igual que un test de embarazo. Si el test de embarazo uno lo hace antes del día indicado, va a dar negativo no porque sea malo el test, sino porque no hubo una preanalítica adecuada. Y también hacemos por un método más específico y más sensible un método cuantitativo que determina la cantidad de anticuerpos. Ese generalmente lo piden todos los pacientes que han pasado por un COVID, sobre todo para ver si pueden donar plasma. Pero la gente viene por el test rápido porque quiere saber inmediatamente si ese contacto positivo los ha contagiado o no. Rafael, ¿la gente va con obra social o todo es particular? No, la mayoría es particular. Son muy pocas las obras sociales que por ahora han nomenclado estos estudios porque son muy nuevos. ¿Y el costo aproximadamente? Son 2.400 pesos. ¿Existe en el mercado la cantidad necesaria de reactivos, digo, los elementos para poder llevar adelante esta tarea o les está costando como laboratorio conseguirlos? Nos está costando porque por ahí es a demanda y la demanda a veces supera las expectativas hasta más optimistas de uno. Entonces por ahí andamos corriendo atrás de esto y los envíos no están tan rápidos desde Buenos Aires. Entonces nos está costando estoquearnos porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Realmente hay semanas que empezaron como la semana anterior, que fue una locura. Hasta también ha sido con muchísima gente volcada a tratar de ver si ese contacto positivo los contagió o no. ¿Y el promedio de gente que va? ¿Qué edad aproximadamente? La edad son entre 20 y 35 años la mayoría. La mayoría son chicos jóvenes que por ahí creo que están saliendo más de lo que deberían o que no están llevando la cuarentena tan estricta como debería ser actualmente. En algún momento lo dijo la Organización Mundial de la Salud, si a vos te dan 400 positivos tenés que hacer 4.000 testeos. ¿Usted coincide con este número y con respecto a la cantidad de testeos que están dando positivos en Mendoza? ¿Se deberían realizar más? Y tratar de controlar más, pero también creo que tenemos que hacerle caso al gobernador y ser más inteligente y aceptar estas nuevas medidas que están tomando para no cerrar todo. Yo creo que necesitamos más inteligencia al tomar decisiones. Por ahí creo que ustedes también son una actividad esencial, pero las actividades esenciales ahora tomamos conciencia y llevamos una cuarentena estricta y por ahí uno ve por redes sociales todo que los demás no la llevan y uno dice ¿qué está pasando acá? Porque yo por lo menos en nuestro caso salgo de trabajar, voy a casa, nos quedamos guardados, obligo a mis hijos a estar guardados y por ahí uno ve a esa gente que está deambulando sin sentido y que esos son los que nos dan miedo, ¿no? Hay, por ejemplo, otro laboratorio que hace el PCR y también el gobierno provincial. Si le tenemos que decir a la gente que por ahí tiene síntomas, ¿qué diferencia y qué certeza da el análisis y los análisis que ustedes hacen que tiene un costo inferior con un PCR? Sí, que el PCR es un método confirmatorio y puede aparecer ya las 48 horas de haber iniciado los síntomas o de haber tenido el contacto. PCR es el que nos va a diagnosticar si el paciente es COVID positivo o no. Todos estos test sirven para saber quiénes deberían ir a ser hisopados y quiénes no. Porque cuando nosotros encontramos un caso positivo nos comunicamos con el paciente y le decimos por un lado si presenta síntomas, si no los presenta y es asintomático que active lo mismo el protocolo, que lo hisopen o para que el gobierno también controle la cantidad de positivos que hay y respete la cuarentena. La verdad que es interesante dialogar. La última pregunta de mi parte. ¿Mendoza debería volver a fase 1 de acuerdo a lo que dijo el gobernador? ¿Y cómo lo ve usted que está allí en el medio de esta cuestión que es analizar a las personas que vienen con algún síntoma? Sí, yo creo que no, siempre y cuando podamos ser capaces de saber cuáles son nuestras limitaciones. A mí me pasa, yo ya tengo incorporado, que puedo salir martes, jueves y sábado, no tengo nada de vida social. Creo que todos los que estamos en salud llevamos un sacrificio grande en esto y nos gustaría que la población también sea inteligente en eso. Por ejemplo, yo les cuento mi caso. Yo juego al tenis y llevo tres meses sin jugar al tenis porque me parece que yo soy una persona de riesgo por mi profesión, entonces no quiero exponer a nadie. Entonces creo que cada uno debería hacer su trabajo para que no tengamos que volver a fase 1. Yo creo que tenemos una oportunidad muy buena acá de no volver a fase 1, pero tenemos que saber aprovecharla los mendocinos. Rafael Pérez Elizalde, gracias por su testimonio. Que tenga buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Encantado de a su disposición. Hasta luego. Muy gentil. Muchas gracias. Interesante todo lo que dijo.